Nosotros nos hemos presentado ante las instituciones a través de cartas, tampoco recibimos respuesta. La Alianza de Derechos Humanos, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pareciera ser el único canal que hay aquí. Por eso también la razón de nuestra visita, para poder contribuir a ese esfuerzo y darle visibilidad internacional, tanto pública como jurídica. Hoy pareciera ser que las redes sociales, y lo pongo entre comillas porque también hubo hackeos y ataques en las redes sociales, nos pasó a nosotros, en nuestro Twitter hubo un mensaje privado de la cuenta oficial de la policía del Ecuador, amenazante, como mínimo amenazante, cosa que es muy extraña, que la policía de un país... Responda a una admisión, sí. Es una cosa extraña, no es una práctica democrática. Y efectivamente, hay también en algunos funcionarios de buena voluntad, que los hay, temor. Temor a que se apliquen fórmulas de lo que hoy se conoce como loafer, o a ser hostigados o acusados de pertenecer a tal facción política, que es una forma de deslegitimar, ¿no? O sea, muchos de los defensores de los derechos humanos tienen preferencias políticas, Bachelet, sin ir más lejos, ¿no? Bachelet fue presidente de un país, pertenece a un partido político. Y eso no quita la objetividad, uno puede tener sus ideas, sus principios, pero no quita la objetividad. La objetividad y la neutralidad son dos cosas distintas, ¿no? Uno puede tener un reporte absolutamente objetivo y frente a un conflicto donde de un lado hay población civil, desarmada, pobre, victimizada, y un Estado que utiliza excesivamente el uso de la fuerza, bueno, la neutralidad no es condición para ser objetivos y rigurosos en la formulación de los datos, digamos, cuando hay sufrimiento y hay...